Dejo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Dime mi necesidad, dame tu preciosa paz, quiero más de ti, dame, dame, dame más de ti, bendito Jesús. Dame, dame, dame más de ti, lleno más de ti. Dejo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón, quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz, quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti, bendito Jesús. Dame, dame, dame más de ti, lleno más de ti. Dame, dame, dame más de ti, bendito Jesús. Dame, dame, dame más de ti, quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti.